Vamos Palestina Oye niño, ¿querís droga? Estaba allá con unos tipos, estaban fumando y estaban vendiendo Y mira, ahí se ve que está con la droga en la mano Ya, voy a ir para la casa, al tiro, a ver ya Chao Chao Hijo ¿Se quisieron robar? ¿Está acertaste? Sí Necesito que me digáis dónde están para encontrarlos y arrestarlos por vender drogas Ya Ya Vamos Agustinando Mejor Ahora Ya ¿No? ¡No! 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 ¡Suéltalo! La droga es mala, solamente lleva conflictos. Y si alguien le ofrece droga, siempre digan no. No a las drogas.